buenos días hoy te voy a mostrar cómo activar el modo de batería en tu samsung galaxy s 22 ultra para eso hay que pulsar aquí arriba en la barra de estado y deslizar dos veces hacia abajo para ver las opciones que tenemos aquí una de esas opciones es el motor de energía cuando pulsamos en este modo podemos ver aquí el icono y vemos que el modo está puesto para desactivarlo pulsamos en el mismo botón además podemos pulsar y sujetar el icono y aquí entramos en los ajustes de este modo y aquí tenemos la opción de mostrar de activar o desactivar todas esas opciones y es todo muchas gracias por ver el vídeo te invito a dejar un comentario suscribirte a nuestro canal y